De acuerdo con sus familiares James es originario de Washington y es autista. Su desaparición ocurrió la noche del 21 de enero en una casa del fraccionamiento Riberas del Bravo. Su desaparición ha movilizado a todas las autoridades policíacas de la ciudad fronteriza debido a la edad y salud del niño. Los familiares de James Camacho ya reportaron su desaparición ante la Fiscalía General de Estado Zona Norte. La versión oficial señala que el niño salió de su vivienda cerca de las 7 de la tarde del domingo y hasta este día no ha sido localizado. Además autoridades de la Policía Municipal, Fiscalía, Protección Civil y familiares han recorrido calles aledañas a donde ocurrió su desaparición en búsqueda del menor, sin embargo, hasta el momento solo han sido encontrados sus tenis a la orilla de un canal de irrigación cerca de la colonia donde vive. Al momento de su desaparición, James vestía un pantalón de mezclilla y una chamarra azul con gorra. A casi 70 horas de la desaparición, las autoridades locales aún mantienen la búsqueda. En los rastreos se están utilizando más de 24 motos, motos tipo scooter y 6 binomios caninos, que hasta el momento han alcanzado a llegar a algunos poblados del Valle de Juárez, pero no se han tenido resultados positivos. ¡Gracias!